Bueno machitos, hoy venimos con nuestro gran gran humorista que nos encanta Sigan viendo Que acá somos fan de él, vamos con Teo González Con otra tanda de chistes de guangosos y tartamudos Anoto nos gusta ese humor porque es el humor Uy, bienvenido a... Alejandro Bautista Buenos días estrellitas Prácticamente en todos los nuevos videos se está suscribiendo No creo Y si calles, si calles Alan, que pendejada hiciste Vamos a ver este video y vamos a ver de que se trata ¿Jotamario? Ah, Colombia Dicen que el aplauso es el alimento del artista Y miren nomás Va a ser la crisis yo creo Ahorita la situación está tan difícil que si mi mujer se va con otro yo me voy con ellos Se los juro todo está carísimo, es difícil de veras Piensa uno donde está bien los Estados Unidos Vamos a trabajar a Estados Unidos pero que difícil está cruzar la frontera sin papeles Te cruzas sin papeles te agarran a macanazos De veras Dicen que Juan Gabriel nuestro paisano mexicano se cruza todos los días Para que le den macanazos ahí Imagínense de veras Cruzando la frontera ilegalmente dos tipos Uy, ¿cómo va a decir eso? Ese tío Ese tío es muy respetuoso A lo bien Uno se asoma Estaba uno de inmigración Le metió un garrotazo en la cara Dice el otro ¿Qué pasó compadre? Dijo Azóme si usted a mí me ganó la risa Pero en fin nos encanta burlarnos y reírnos de todo De veras Quiero hacer la aclaración Mi nombre no es Teo Me llamo Teófilo Teófilo Me quité el filo Y usted me acabó el problema Fíjense No, no, solamente en el nombre Solo en el nombre Solo en el nombre Porque hay hombres que se quitan el filo Y también se les acaban los problemas Se hacen la vasectomía Y ya no hay problemas Eso sí, después de que se hacen la vasectomía Les dicen sacarinas Porque endulzan pero no engordan ¿Qué son sacarinas? ¿Qué dices? ¿Eh? Nos encanta reírnos de todo A mí no me importó llamarme tío Sí, pero que son sacarina Sacarina Porque siempre tenía alguien con quien desquitarme Encontré, por ejemplo, en la escuela En México nosotros le llamamos gangosos Tengo entendido que acá les llaman boquinetos o boquinches Boquinches, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien Llegaba con los amigos por atrás en el recreo Y les tapaba los ojos A ver, a ver, ¿quién soy? No, me estás elegiendo Ay Es el boquinche Me viste los zapatos No, de veras Ah, de veras Pero party se me parece muy bueno eso Party Imagínenselo a este tipo vendiendo paletas Vendía paletas en su carrito Traía su carrito de paletas y gritaba ¡Paleza! ¡Nalimón y San Marino! ¡Hasta la campana estaba gangosa en el colmo! ¡Nalimón y San Marino! Llegó un señor y le dijo Oiga, ¿tiene laringitis? Dijo, no, de limón y de amarillo Bueno, llegó a trabajar en un enlace Llegó a trabajar en un quirófano con un cirujano El cirujano decía, bisturí Bisturí Escalpelo Pinzas Algodón Gazas De nada Bueno, se ponía nervioso Es que Casas No No Se ponía nervioso y tartamudeaba Imagínense lo gangoso y tartamudo O sea, boquinche y tartamudo Llamamos a su casa Descuelga Descuelga Nosotros preguntamos ¿Está Juan? Y empieza Y Y Y Y Y Y Justo ocupado al rato le hablamos Ay No mames No mames No mames Los que tienen problemas para hablar Había un señor que tenía un tic nervioso muy raro Muy raro Llegó y tocó la puerta de un consultorio De adentro dijeron ¿Quién? Dice Pues todos No Abrió la puerta el consultor El que abrió le dijo al que estaba afuera ¿En qué? Le podemos servir Oiga Nosotros estamos aquí para atenderlo Y quitarle cualquier problema que usted tenga padezca En cuanto a tics nervioso se refiere Dijo Fíjese que Ya lo escuchamos ¿no? Cada vez que hablo pues tengo que hacerle Me da una vergüenza Mire con la gente que me conoce pues no hay Problema Pero con la gente que no me conoce si hay Problema yo quisiera que me quitaran este pequeño defecto Dijo nomás que sabe que Yo no soy el doctor Yo soy el secretario El doctor está allá adentro Dijo bueno Con permiso Llegó con el doctor Dice Ya le expliqué todo a su secretario Quiero que me quiten este problema Le dijo el doctor ¿Cómo no? Subas en esta cama Ahorita lo esperamos y le quitamos su problema Dice Y no ha mirado leer No hombre Ni se apure Secretario Ahí voy Doctor Era un concierto con los tres ahí platicando Ese man como va a hacer parte Ese man es un genio Ese man como va a hacer para hacer todo eso Pues lo operaron Lo operaron Al día siguiente salió a la calle Se encontró con un amigo Dice que hubo te quitaron la cosa esa No No Me pegaron la cosa Ay no Ay no Es todo bueno Es todo bueno Mira cuando ese man no hace uno llorar de la risa Ese man es un genio Gracias Uy no Uy no Que es madre este man Mira la gente llora parza de la risa De los boquinches volvemos a los boquinches Tengo que aprender todas esas cosas Oye de ver Para poder Es que llamamos diferente las cosas Se han fijado El viagra es lo mismo verdad Es lo mismo aquí que allá Mi amigo se perinó con viagra Tú te peinaste con viagra Te ves los cabellos así No cuidado eh Que la viagra Dicen que la viagra Causa ira Te tomas la pastilla y empiezas Ira 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 Ay Dios mío de veras con esto del viagra Imagínense que los porteros de la selección mexicana Les están dando viagra en vez de vitaminas Para que alcancen a llegar al segundo poste Dicen que viagra significa viejas agradecidas Y un señor llegó a su casa Dijo vieja hoy me voy a embriagar Dijo mejor enviágrate A ver si cumples tantito No le decía de los De los boquinches Imagínense de veras las cosas que suceden con ellos Por ejemplo jugamos a las cartas Y sacamos dos cartas A ver cual sale primero ¿No? ¿A cuál le vas? ¿Al cuatro o al caballo? Y el boquinche dijo Yo le voy al cuaco Perdiste salió al caballo Dijo pues por eso le fui al cuaco Los cuajos en México son caballos Entonces cuando les ganas a estos tipos Yo sé que acá tengo que explicar todo eso Porque somos Sí pues pensamos diferente Pero somos iguales Claro el chiste es mexicano No mames Dejamos los boquinches por un lado Y empezamos con otras cosas Para cerrar este bloque No y regresamos ahorita Imagínense Ahorita que decía de los tartamudos Tenía que haber explicado antes Para el chiste Y ahí si la gente se hubiera reído De los tartamudos llegó Un tartamudo a una tienda Donde vendían animales Dijo oiga cu 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 Dijo no se meta con mi cu cu No cu 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 cuánto cuesta el pe 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 perico Que tiene la caca cabeza Caca colorada Dijo Mil dólares Mil dólares Mil dólares Y por qué tan cacaro Dijo el perico Porque hablo mejor que tú Muchas gracias Regresamos Dijo el perico Bueno machitos Este man definitivamente es de nuestros preferidos Uy ese chiste Uy no ese chiste es una locura Un duro para hacer eso porque tiene que tener a ensayarlo Se sabe que él iba a ser jugador De fútbol Si hermano ese man tremendo Tener ese talento hermano O sea este humorista es muy talentoso Super talentoso Es que en serio este man le ganaba todo Y me parece en esa época Pues a los humoristas se les facilitaba más hermano Porque como no había en redes sociales Podían hacer la misma rutina en muchos lugares Y nadie sabía Ahora es más duro Ahora es más duro porque están los videos de YouTube Está TikTok Pero brutal Bueno mi racita Si te gustó el videito Dale like Compártelo parceritos Para que podamos seguir reaccionando a Teo Compártelo en todas tus redes sociales A tus amigos Y así parceritos Y escribe Escribe aquí en los comentarios Y también llora a este de risa no Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y no se ha ido más por el día de hoy En los próximos videos Total Un abrazo